Un puente y su nombre cruzando un puente, una ciudad es su gente, somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades, hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad Humana en el aire de Comedios AM 1220. Hoy con un programa que está en toda la butaca llena del estudio, me encanta, me encanta que esté a pleno la radio, cómo vive, cómo crece. Y a mi derecha, Mariel Urquiza. ¿Cómo le va Mariel? Bienvenida. Ah, espere que la tengo como en Alaska. A ver si la escucho ahora. Ahí está, ahí la escucho, como si fuera al lado mío. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Hoy un programa festivo, un programa que tiene que ver los temas con la Navidad? Palpitando las fiestas. Palpitando las fiestas. Y nos tenemos que preparar para eso, porque todo es alegría, felicidad, hasta que nos... Pasa algo. Pasan por encima los derechos de los consumidores, porque vos sabés que son fechas donde se gasta mucha plata, donde el consumo aumenta, entonces tenemos que estar preparados para conocer bien nuestros derechos. Bien, entonces los derechos del consumidor en el marco de las compras navideñas, para que no te hagan nada del otro lado. Georgina Johnferry también va a estar con tips para ser sustentables en estas fiestas. Tips para ser sustentables en estas fiestas. Por ejemplo, no comprar juguete con pilas. Sí. Esa está buena. Te digo algo que es bastante difícil, pero bajó mucho el consumo, que es el tema de los fuegos artificiales. Es verdad, el ruido principalmente, ¿no? El ruido. Hacer ruido y no... Perdón, hacer luces y no ruido. La contaminación sonora también nos hace mal y muy mal. Y hay algunas personas que por determinadas enfermedades y mismo los animales lo sufren más que cualquier otra persona que también le hace mal. Así que es importante. Los chicos del espectro autista también, los de Asperger, los perros. Terrible cómo se sufre eso. Bueno, saludamos a todos los que están en Arroba Pepo Filinich. ¿Cuánta gente hay que se unió? Esa, Santiago, Gonzalo de Proyecto Bio, Jorge, dos Jorge. Jorge Oteiza y Jorge Pestile del Workshop de Sivisa, de Silvina Velotti, Lucas. Bueno, un montón de gente se está uniendo a Arroba Pepo Filinich, que estamos transmitiendo el programa en vivo, mostrando la radio. Y además, mostramos el estudio, porque tenemos a Alejo Valdés, que nos va a cantar. Bienvenido, Alejo. ¿Cómo estás? A ver, ahí te muestro. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá en la radio la primera vez. Así que debutando. ¿Para, primera vez en Ecomedios o primera vez en una radio? No, no, no. La primera vez en esta radio. Ah, yo digo, me muero muerto. Bien. Y además me encuentro con él y me dice, canto folclore romántico. Sí, apenas yo le dije, canto. ¿Canto? No, 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 sí, ¿a quién venís a buscar? No vengo a cantar. Vengo a cantar. Me dice, qué genio, qué genio, ¿no? Bueno, y ahí también, bueno, bienvenido, va a cantar. Muchas gracias. Va a cantar en un minuto, no, ya, ya, en dos minutos te voy a cantar. No hay problema. Y además, Jonathan Landesman, director de Consortium, porque tiene que ver este tema de asegurar que los principales problemas de los edificios son por la lucha de poder y no por temas de interés comercial. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad, es verdad. O sea, se pelea entre el administrador y el jefe del consorcio. ¿Cómo es esto? Espere que ten el micrófono activado mirando para Miramar. Ahí está. Ahí va. Ahí está, perfecto. Sí, sí, la lucha de poder, no solo con la administración, entre mismos propietarios, o sea, entre los mismos propietarios que luchan entre sí. Claro, y se pelean. Y se pelean. Bueno, de eso, y de la fiesta, además, debe ser terrible. No, sí, 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 es tremendo. Es tremendo. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, entonces, en proyecto de nuestro programa de Ciudad Humana. Hasta las 5 de la tarde nos quedamos. Nuestras redes sociales, arroba Ciudad Humana 1220. En Twitter, arroba Ciudad Humana OK. El YouTube de comedios, que estamos saliendo en vivo. Y quiero comenzar con Alejo Valdés, porque quiero empezar con la música de él. Para empezar con esto. Bueno, Alejo, tenemos preparados temas, se trajo el agüita, me encanta, me encanta, profesional a full. Vos sabés que Víctor Heredia, en una vuelta estábamos en Radio Palermo, una radio a la mañana, creo que de 7 a 9 de la mañana, me dijo, ni loco canto. No, es imposible, imposible. A las 7 de la mañana, imposible. Y es imposible al mediodía, a la mañana, peor. Es totalmente complicado. Bueno, ¿cómo nace el folclore? ¿Cómo nace esto del folclore romántico? Bueno, el folclore nace por la familia, ¿no? Ajá. ¿Quién cantaba? Ninguno trabajaba. ¡No! Claro, todos periodistas, locutores, ninguno agarraba la pala ahí. Ninguno quería agarrar la pala. Todos músicos. Bueno, mi viejo, mi viejo guitarrero y cantor, milonguero, le gusta lo que es el contrapunto, toda la milonga guitarreada, y bueno, mis tíos. Así que bueno, uno fue ya metiéndose en ese camino, porque es inconsciente, ya es como que uno ya nace con el oído, ya con la música. Claro. Y bueno, para mí fue muy fácil empezar a tocar y escuchar, me quedaban muchas melodías grabadas, y bueno, agarraba la guitarra y me resultaba fácil tocar. ¿A qué edad empezaste a tocar una guitarra, por ejemplo? Y más o menos a los 11, 12 años arranqué, arranqué a tocar. ¿Era chiquito? Sí, sí, chico, chico. Y bueno, después empecé a estudiar un poquito, a ver cómo se toca, porque yo no tocaba, pero no sabía qué era lo que se tocaba. Claro. Y bueno, así que fui al profesor a estudiar, a ver qué era, porque yo sabía dos notas nomás, tocaba con los músicos y me preguntaban en qué nota tocamos. Ah, bien. Y yo le decía en do o en re, no sé más. Pero sabía muchas notas, pero no sabía cómo se llamaban. Sí, sí, sí. Entonces tenía que saber qué era lo que tocaba. ¿Te capacitaste? Sí, un poquito, un poquito nomás para yo acompañarme. No soy guitarrista, pero lo necesitaba para mí, para el canto. Bien, bien. A ver, ¿y qué nos vas a proponer ahora? Bueno, ahora voy a proponer un lindo carnaval cruceño que se llama Adiós, que es del nuevo disco que estoy, tercer disco ya, que estoy presentando. ¿Qué es un carnaval cruceño? ¿Un carnaval cruceño? Bueno, no sé si sabe acá la mesa. ¿Jonathan sabe? ¿Mariel sabe lo que es un carnaval cruceño? No, estoy acá para que me instruyan. Nos vamos a capacitar con vos. Sí. Bueno, y de la mano de Huguito López, que está acá con nosotros. Que le dijo, no me muestren, no voy a hablar. No, sí, sí. Mirá, me tomó todo el agua, los nervios. No, está transpirando. Como testigo falso. Sí, así que, bueno, de la mano de él, que él es mi manager. Ahí está. Y de la mano también de, che, háganos fotos yo para ir a alguien. No, no, esto es así. Esa es la realidad. A mí él cuando sale en primer plano dice, no, por favor, Pepo. Y ahora, otra persona que se cuida en los medios. La resubí igual la foto, ¿eh? Ah, la subí. Ya que sacamos todo, sí, pero el primer plano nos favorece. ¿A dónde la subió? A mi Instagram, a arroba marielurquiza. Marielurquiza, bien. Además, usted, Alejo, es en Instagram, arroba alejo guión bajo valdez guión bajo oficial. Usted sabe más que yo, muy bien. No, es Romina Iannotti, mi productora, que la tiene clarísima. No me diga que tiene la contraseña, tiene todo esto en Facebook. Por el cloro romántico, no es la contraseña. Dale, le pegué en el poste, ¿eh? Le pegué en el poste. Mirá. Bueno. Qué barbolo. Bueno, entonces, ¿nos vas a cantar un carnaval cruceño? Sí, que está en el nuevo disco, que se llama Adiós. Y de la mano acá del amigo manager, Huguito López. Y de Jorge Molina, que es nuestro productor, también de KM Music. Ahí lo mandamos al frente, Huguito, también en el vivo. ¿KLM Music también? KM. KM Music. KM Music, perdón. Sí, sí. Y ahora... ¿Son amigos? Sí, somos amigos. Y bueno, la verdad, muy feliz de estar con ellos. Que en este camino, que es bastante complicado encontrar personas transparentes y gente buena. Gente buena. En este medio. En este medio de la música es complicado. Es difícil, ¿no? Sí, sí, es complicado. Yo hace muchos años que estoy y la vengo remando. Y ahora es como que uno siente un alivio de estar con ellos. Bien. De no estar solo. Pero yo vengo remándola solo, siempre. Con la música, grabando. Con los músicos, luchando. Para acá, para allá. Pero ahora con ellos es como que uno tiene un respiro, ¿no? Como que deja un cachito en la mochila y es como que está más tranquilo. Bueno, ¿se va a cantar entonces? A ver un momento. ¿Cómo es eso, Javi? Javier, en esos controles. Viste que ahora la fiesta es cantando en todos lados. Sí. Y es todo un tema, ¿viste? Así que vamos a ver cómo sale. Vamos al Focorio Romántico. Se viene la pista para Alejo Valdés. En Instagram, arroba alejo-valdez-oficial. Tus besos fueron la miel de esta pasión. Tus labios fueron la llama del amor. Recuerdos que nunca el tiempo los borró. Porque quedaron tus huellas grabadas en mi corazón. La vida es un misterio de los dos. Un sueño que nunca el tiempo los borró. Te fuiste rompiendo todo mi amor. Rueda una lágrima, parte mi alma diciéndome adiós. Ay, amor, pequeña flor. Hoy tus besos no me brindan más su sabor. Ay, amor, pequeña flor. Te busco en cada rescoldo vacío de mi corazón. ¡Vamos! Superamos todo. Superamos la pista, todo. ¿Qué pasó con esos guitarreros? Escúchame, es la hora de la siesta, me parece. Son santiagueños. Escúchame, Santiago. Cuatro y cuarto. ¿Y gente que toque la guitarra? No, no olvidate. Están durmiendo. No olvidate. Por eso, ya está. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó mi amor. Escúchame, no sé Mariel cómo lo habrá visto. ¿Cómo lo escuchó? Muy bien. Muy bien. Qué dulce la voz, ¿no? Muy buena. Quería sumar un amor. Con y sin música. Con y sin música. ¿Te diste cuenta? Igual cerró los ojos, lo único. Ya se pone colorado. Pero es una... No, la miraba ella... ¿Es verdad que cantar sentado es más difícil? Sí. Encima de eso. Ah, lo dijo rapidísimo. Complica. ¿Se complica? Por el aire, sí. El diafragma, sí, sí. Y los ravioles. ¡No! Que me comí anoche. Está todo mal ahí. Menos mal que no está el lector. Claro, no. Es verdad. Hoy podemos decir lo que sea. Todo. Todo. Hoy no nos reta. Qué grande. Muy bien. Bueno, ¿te quedás un ratito más para hacer otra canción más? Pero, por supuesto. Romy, ¿se quedás un ratito más? Por supuesto. Bien. Seguimos con... Jonathan, hacemos un... Hacemos un pequeño... Todo en vivo acá. Todo en vivo. Esto es producción. Esperen, ahí está. Atrás está Romina, la que decide todo. Acá estoy. Y dice, hacemos un pequeño corte. A la vuelta, volvemos con Jonathan Landemann. Volvemos con otro tema de Alejo Valdés. ¡Entero! ¡Entero! ¡No te lo pierdas porque canta de puta a puta! Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad Humana. ¡No te lo pierdas porque canta de puta! Continuamos en Ciudad Humana hasta las 5 de la tarde, va a seguir cantando Alejo Valdés en muy poquito tiempo, pero habíamos anticipado en la apertura del programa que estamos con Jonathan Landesman, él es director de la administración Consortium, ¿se acuerdan esa app que se había repartido, había viralizado, había crecido increíblemente? Estoy recordándole bien a la gente, ¿no? Sí, 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 de las franquicias. Yo vine hace, ¿hace cuánto vine acá? Habré venido hace 3 meses, 4 meses, sí, más o menos. Bueno, ya tenemos 7 franquicias en todo el país, y ahora estamos capacitando ya 3 más, así que estamos hablando bastante. Esto es un edificio que quiero administrarlo, tengo una administradora de consorcios y a través de la franquicia lo puedo hacer, ¿es así? Claro, nosotros lo que hacemos es, en todo el país no se maneja de la misma manera la administración de consorcios. Siempre dijimos que, y lo luchamos a nivel federal, que la administración de consorcios tiene que ser federal, porque en provincia de Gran Buenos Aires y en el interior se maneja diferente las cosas que en capital. Claro que sí. Entonces lo que nosotros proponemos en la franquicia es un mismo sistema, una misma liquidación de despensas para todo el país, y ahora ya tenemos en Tucumán, dos en Tucumán, en Zárate, en Campana, acá en Capital tenemos dos franquicias, en Mendoza, entonces es profesionalizar a los administradores que ponen una franquicia consortium para que a los propietarios les resulte más sencillo este tema de tener un administrador, porque en el interior es tierra de nadie, hay muchas estafas, hay muchísimas anécdotas y muchísimas estafas de gente. Hoy nos convocó el tema, pero sería todo un tema, pero un programa, esto que decís de las estafas que se puedan contar y que no estén litigadas, litigadas, perdón. Litigadas. Litigadas, lo dije mal. Sí, 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 hay muchas. Hay muchas de esas, pero un programa entero. Pero me llamó la atención, esto que estás asegurando, que los principales problemas en los edificios son por la lucha de poder y no por temas de interés consorcial, y fruto de esto aumentan las expensas. Sí, sí, pongámonos, es fácil de explicárselo a la gente cuando ve el mismo país. Sí. Vean el mismo país y se van a dar cuenta que pasa exactamente... Es la grieta, decís vos. La grieta, es exactamente igual. La grieta consorcial. La grieta consorcial, muy buen título. Termina pasando lo mismo, uno va a una asamblea en la cual tienen que determinar cosas importantes para el propietario, para la propiedad, y en vez de terminar decidiendo por lo mejor, de terminar decidiendo por el que gano yo más. O sea, mi decisión gana, no es la mejor, pero mi decisión gana. Yo me siento el rey del edificio, conseguí los votos y me voy como un... Triunfador. Un triunfador. Después tengo que pagar más por esa decisión, no me importa, porque tomé... Gané, gané. Y pongámoslo en blanco sobre negro con un ejemplo. Un ejemplo, claro. Me pasó hace poco. A ver. En un consorcio... Está bueno además, viste, Mariel, que dice... ¿Un ejemplo querés? Acá va, 340 tengo, hace poco tengo... Es que sí, es que es habitual. Es habitual. En un consorcio que no hay una grieta, hay tres grietas, hay tres grupos. Voy a la asamblea a decir que hay que reparar el frente de un edificio, porque le está cayendo pedazos, es un tema bastante complicado. Uno lleva presupuestos para analizarlos y uno les dice, escuchan, hay que reparar el frente, por lo menos repararlo y permeabilizarlo. Después si no quieren ir más allá de pintar, no lo hagan. Esto es más de protección. De protección. El consorcio no tiene plata para hacerlo. Había una parte que quería hacerlo y decía, sí, hagámoslo, hagamos solo la reparación, cubramos el tema de las filtraciones y listo. Había otra parte que decía, no, no hay que hacer nada, que caiga todo y que no hay que hacer nada. Y había otra parte que decía, no, impermeabilicemos todo, arreglemos todo a lo que dé lugar. Todo, todo, todo. No hay plata para cubrir el día a día, menos plata para eso. Claro. Entonces, en ese momento es increíble porque esas tres partes, una de las partes, que esta era, vamos por todo, digamos, vamos por todo, ya vino decidido, eran cinco personas, en el otro que eran cuatro, y en el menor que no era no hacer nada, eran tres personas que estaban así. Bueno, ¿qué veo en el transcurso de las asambleas? Que una de las personas de una de las partes va a charlar con otra persona para convencerlo, y que otro va a charlar con la otra, y se llama mini, 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 para convencerlo. Conflot. Claro, es como el TEC, ¿no? ¿Viste el TEC? Vieron al diputado, al diputado le damos quórum, no le damos quórum. Claro, bajamos, nos ponemos atrás de la cortina. Y terminó pasando. Terminaron queriendo arreglar todo el edificio, al final, una extraordinaria que no la pueden ni pagar, que hay deudas por todos lados, pero la gente victoriosa por una decisión que se podía haber tomado un paso previo, se podía haber reparado, y no podían haberlo hecho un poco más criterioso para la situación de hoy en día, ¿no? Pero la gente que vos le hablás, no, están victoriosos, porque lograron convencer al que le faltaba para que vote como ellos. Claro, era una cuestión de orgullo, de ego, no de bien común, de decir, bueno, esto, a ver qué es lo mejor para el consorcio, sino, esto es lo que a mí se me ocurrió, y quiero que llevemos a cabo esta idea sin escuchar a los demás. Exactamente, o por ejemplo, otro caso que me pasó también, es echar al encargado, y uno cuando echa al encargado, lo echa con una estrategia, o sea, quizás en ese edificio no va, porque es un edificio de 25 unidades funcionales, una empresa de limpieza es una buena alternativa, va a bajar los costos, ¿qué hacen? Como una parte no estaba de acuerdo con echarlo, lo echan, y después hacen otra asamblea, juntan votos, y lo vuelven a reincorporar. Una cosa de loco, perdieron una votación, y como la perdieron, quieren volver a ganarla en otra cosa, sin pensar que la decisión, económicamente y funcionalmente, es mejor. No, quieren, entonces lo re, juntan todos, convencen a algunos, hacen una nueva asamblea, y lo re... Lo reeligen. O sea, le pagan la indemnización y lo revuelven. Ah, ahí está la plata que se pierde. Y si lo echaron, lo echaron. Y lo volvieron a tomar. Lo echan, le pagan la indemnización y lo volvieron a tomar. Y el tipo se mata de risa. Sí, obvio. Pero los propietarios, esos propietarios que votaron, claro, la persona sí, pero los propietarios están, no importa que yo pagué, gané, gané. Ya está, gané, gané porque lo tengo de vuelta. Y la realidad es que no ganás. No, no, perdiste a full. Y hago una pregunta que por ahí, no sé si me la vas a saber contestar, pero tiene que ver con a qué se dedica esa persona, porque pienso, por ahí, si uno tiene un montón de proyectos fuera, o tiene un montón de trabajo fuera, por ahí no está tan pendiente de ganar una discusión entre vecinos, quizás pasa más entre las personas que quizás están aburridas, que no tienen mucho que hacer. Sí, sí, tal cual. Yo creo que, y eso que lo analizo, yo te juro, mi mamá es psicóloga. Claro, te iba a decir, te estoy haciendo una pregunta muy... No, 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 lo analizo mucho porque justamente en otra radio que hablé hace un rato, yo siempre considero que los edificios son mini sociedades. Claro, y sí, reflejo de lo que pasa en el país. Exactamente, y viven personas, interrelacionan personas entre sí. Entonces, no es un tema menor, a ver, su profesión y demás, pero yo creo que más que nada es el ser humano, el ser humano, en lo que no tengo, eso quiero, en ciertos aspectos de poder y ciertos aspectos de egos, que algunas personas lo tienen más marcadas que otras, y bueno, yo creo que va más por ese lado. Sí, hay una realidad, las profesiones también te marcan, te marcan en el carácter, te marcan en... Entonces, quizás por ese lado puede ir, pero aparte es un tema personal, hay gente que no hace nada, como decís vos, que se llama de casa y que quiere ganar a toda costa los egos personales. No quiere ganar. Claro, me ha pasado y pasa mucho habitualmente en consorcios que... A ver, a nosotros nos eligen por votación. Sí. Y hay consorcios que no ganamos por unanimidad, nos eligen un poco y después, qué sé yo, quizás las votaciones no fueron parejas y ganamos por un voto y entramos a... La parte que no vota la administración... Te tiran contra. Mucha, pero lo que no entiende, y yo lo digo en la asamblea, es no tiran contra a mí, porque a mí me puede tirar en contra. Tira en contra del consorcio. Tira en contra de su propia propiedad, porque nosotros estamos... Y ahí todo esto es plata. Es plata, todo esto es plata y es... Y hay cosas más allá, porque el malestar entre las personas... Es más difícil. Es más difícil que la plata, porque la plata la podés perder, la podés ganar, la podés recaudar, o la podés... Cuando ya hay casos que hay perimetrales, se genera tanto que uno le patea la puerta a otro, o sea, hay muchos casos de muchas cosas... Tengo una pregunta de Fabián, de Caballito, dice, en mi edificio hay dos grupos también, unos que están a favor de la caldera, que es vieja, dice, entre paréntesis, y otro que quiere sacar la caldera y poner aire acondicionado frío-calor. Y ahí también debe haber un tema de plata, ¿no? No, aclara esto él, pero claro, debe haber un tema de plata ahí. Sí, los edificios centrales en esta época de crisis son los que más sufrieron. La realidad es que si el reglamento tenés el servicio central con caldera, necesitas el 100% para anularla. ¿El 100% de la votación? De la votación. Porque tenés que cambiar el reglamento, o tenés que avalidarla con ese 100%. ¿El 100% de los que están presentes? No, no, no. Ah, del edificio. El total del edificio. Porque es un servicio que ya tenía desde un primer momento el edificio. Bien. Lo que sí recomendamos con calderas, primero, si se rompe para un arreglo muy grande, ahí sí, ponla de baja y ver qué se hace. Porque la realidad es que es mucho más eficiente, como dice, poner aire acondicionado, que cada uno se pague lo suyo, te va a bajar la despensa rotundamente. Claro, sí, sí. Pero la otra opción, que no sé la realidad de qué caldera tiene, si lo especifica, es poner los termos solares. Esos hacen bajar mucho. Esos hacen bajar, más o menos, si ponen termos solares, un 35% el consumo de gas. ¡Apa! ¿Un montón? Sí. ¿Termos solares? Y sí, porque los termos solares... ¿Es que hay que hablar con la gente que sabe, Mariel? ¡Qué grato! Intentamos. Los termos solares... ¿Son termotanques? Claro, son termotanques. Es la opción sustentable, digamos. Exactamente, se ponen, lo hemos puesto en los edificios, lo que hacen es calientan el agua, insertan al retorno, insertan agua caliente. Entonces, cuando el agua ya viene fría, relativamente, en realidad le vas a estar insertando agua caliente y el termostato del gas no va a subir tanto y no va a consumir tanto gas. Entonces, de esa manera se van a estar ahorrando bastante y la inversión en sí, en un sistema de estos, no sé cuántas unidades funcionales será y tal, ¿Tiene todo que ver con eso? Pero, por ejemplo, en un edificio... Bueno, que te llame a Consortium, Fabián. Sí, sí, te llame a la Prua, pero lo asesoramos, ¿no? Nosotros asesoramos a más de 900 personas semanales. Claro. Nos damos abajo. Más allá de que estén... No, no, sin... No, no, sin, 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 asesoran igual. No, no, eso... ¿Y cómo llego a Consortium? Acá tengo un Instagram, que es arroba jonathanlandesman, arroba administración-consortium. ¿Hay alguna página web también? Sí, administracionconsortium.com. Bien, ahí está. Así, la gente que manda preguntas... Y si quieren, también tienen el del programa de televisión, que tenemos reunión de consorcio. Reunión de consorcio también. Que ahí también, que ahí asesoramos a muchas personas. Lo asesoramos gratuitamente. O sea, lo que descubrimos con Gabriel, con mis socios, es que nos gratifica muchísimo asesorar a la gente. Claro. No, además le hiciste ahorrar un 35%. Escuché la radio 15 minutos y bajé 35% del consumo de gas de todo un edificio. Sí, sí. No, este paguante va a estar como loco. Sí, sí, es una buena alternativa. Es una muy buena alternativa. Bueno, te despedimos nosotros, te agradecemos por la visita. No, no. Gracias por la invitación. Pero, por favor, la pasamos genial. Además, la gente aprende. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. Nosotros seguimos en Ciudad Humana hasta las 5 de la tarde. La ciudad, como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana. Enseguida volvemos. Somos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. Un programa sustentable estamos haciendo. Si estabas escuchando la radio o si te lo perdiste, recién hablamos con Jonathan Landesman, Lasdeman, sí, dije bien, y hablábamos sobre bajar el consumo de gas en un consorcio hasta un 35%, cambiando la caldera por termos solares. Y me parece muy importante esto que nos dijo de cómo los conflictos se arman porque las personas son tan individualistas y tienen tanto ego de decir, bueno, yo quiero que gane mi idea, y por ahí no es lo mejor para el consorcio. No, 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 seguro no. Y eso nos pasa constantemente en todas las áreas. Está bueno que reflexionemos, si viene el fin de año me pongo reflexiva y que intentemos ser una sociedad un poquito más colectiva, pensar en el colectivo. Pensarnos como sociedad, como comunidad, desde mi propio lugar, desde mi lugar solitario, porque cuando pensamos en grupo y en equipo las cosas salen mejor. Exactamente, y la que quiere pensar en el otro, también es Georgina Johnferry, siempre está pensando en lo mejor para la sociedad, para el programa. Y en este caso con un tema que nos encantó, apenas lo nombramos, y Mariel también se sumó desde su bloque, que es tips para ser sustentables en las fiestas. Bienvenida Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y la verdad que está saliendo un programa redondito, porque viene genial, y con esto te digo que hacemos capote. ¿Cómo es esto de que tengo que ser sustentable en las fiestas también ahora? Bueno, en realidad siempre hay que ser sustentable. Es verdad, es verdad, tiene razón. Pero no nos olvidemos en las fiestas de Cerro, ¿no? No nos olvidemos. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por pensar en una arbolita natural que nos puede quedar después, si no generamos un residuo, nos puede quedar adentro de la casa para purificar el aire, para decorar, para tener una planta más. Si no tenemos una arbolita natural, lo utilicemos, lo que tenemos. Vamos a poner adornos, que hay mil ideas en Google de cómo hacer adornitos con cosas reciclables, con corcho, con piña, aprovechando plástico. Bueno, una de las ideas es decorarlo con cosas reciclables, usan luces LED para el arbolito, que recordemos que las LED se utilizan 90% menos energía que más comunes, y siempre que no se use o no estemos en la casa, no vamos a ver el arbolito prendido, desenchufarlas a las luces, que no queden conectadas. Pero eso no es lo único, ¿no? No solamente la decoración, sino, por ejemplo, tenemos el tema de las compras. La gente en esta época del año se evoluciona como si fuera el último día y todo el mundo sale de compras. Bueno, seamos compradores responsables. Yo lo que les propongo es, bueno, tengamos en cuenta las tiendas locales, la economía local siempre genera menos emisiones y contaminación y las grandes tiendas, las artesanías, los juguetes de producción manual, o comprar todo, por ejemplo, todo junto, uno a la vez, generamos menos emisiones y estamos llenosos a distintos lados. Bien. Pensemos nuestra huella de carbono, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces generamos menos emisiones y compramos todo de una vez. Pensemos en el envoltorio de los regalos, que podemos hacerlo con algo que tengamos en casa, que en la medida de lo posible, que no sean los papeles metalizados, después no se reutilizan, no se reciclan. Puede ser, por ejemplo, papel de diario, que también queda lindo, se puede incluso pintar arriba, se puede dibujar. Ahí está. Sí, te iba a decir que papel de diario, pero un regalo iba a quedar medio... Era muy Georgina, John Ferry, eso. Ya te digo, nos estábamos yendo para el otro lado, Georgie. No, no, pero lo podíamos pintar. Yo les trago unas incorporaciones también lindas. Ah, y ¿sabés qué? Que traían mis hijas el papel reciclado como para poner el arbolito con forma de adorno navideño. Ah, no, no. Con papel reciclado, tenés razón. Exactamente, como parte de los adornos que podemos hacer, siempre es que hay un montón de ideas con papel reciclado, con corchos, con piñas. Bueno, esas son algunas de las ideas. También podemos pensar en regalarmos juguetes, el amigo lo posible que sean sin pilas, o que utilicen pilas recargables. ¿Pilas recargables? Los juguetes que son importados generalmente vienen con pilas genéricas, que son pilas chinas, y estas pilas no se pueden gestionar adecuadamente porque no tenemos quién es el generador. Claro. No son de una marca conocida, a la que igual le podemos ir a decir, tómate de volo las pilas que generaste, que como generador, como distribuidor de una pila que ponen al mercado, sino que son pilas genéricas. Sí. Si no hay marca, entonces no podemos hacer a nadie responsable. Es verdad. elijamos juguetes sin pilas en la medida de lo posible, o que lleven pilas recargables, pensemos en generar menos plástico en la medida de lo posible, si es necesario podemos evitar los moños, que no se reciclan, o guardarlos para dar un futuro regalo también, que es una forma de reciclar. Esto de que me regalan algo a mí, y yo después se lo regalo al otro porque no me gustó, eso no va. Sí, qué sé yo. Eso me pasó. ¿Es una forma de reciclar? ¿Qué le hiciste o qué te hicieron? Estás reutilizando. Estoy reutilizando, Georgina. Acá Mariel me mira con cara de lo hiciste vos o te lo hicieron. Estoy indignada, porque yo siempre regalo cosas que me gustaría que me regalen. Es verdad, cosas lindas. Claro, uno pone el corazón. Bueno, ahora hay una tendencia entre los más jóvenes de tener en cuenta que los regalos sean sustentables, que se dan en cuenta el origen, que sean con dichas naturales, o que sean justificados. También está más de moda el fast fashion, de hecho, con la gente igual está en quiebra. Ahí tengo una conciencia ambiental de entre los más jóvenes en pensar un poco más, aunque de esa forma cambian en el ranking la importancia del precio, ¿no? Porque fue el precio, el tema del ambiente. ¿Y qué pensás de esta movida que vienen escuchando en la radio, en Ciudad Humana? Lo venimos diciendo hace tres años, junto a Georgina Johnferre, Agustín Forchieri, esto de a fin de año no tirar petardos con ruido, sino con luces. Otro de los temas que iba a decir... Instalamos en la agenda temas, Georgina, nosotros. Sí, sí, sí. Yo preferiría directamente no tirar. Ajá. Pero si vamos a tirar, que sean luces y no ruido. Ruido genera mucho daño en los animales, en las personas con tía. Muchas personas sufren el tema de la triotemia ruidosa. Ahora, personas y setes, ¿no? Los animales, los pásaros, los perros, los ratos. Hay muchos casos, por ejemplo, de perros que terminan muy lastimados porque del susto se quieren escapar de las casas. Claro, sí, sí, sí. Las personas que pasan en un dormitorio esperando a que pase el momento. Yo creo que también va poco ganada la situación económica y hoy, por hoy, nadie gasta tanta plata en juegos artificiales. Pero siguen insistiendo. Si quieren insistiendo, están en el mercado, son legales. Tratemos de evitar el ruido y disfrutemos de las luces y colores. Claro, tal cual. Y sí tengamos muy en cuenta y mucho cuidado con los globos que se prenden, que generan incendios. ¿Sigue tirando la gente esos globos peligrosísimos? Sí, por Pilar, sí. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente pueden caer arriba de un quincho de paja. Claro. O sea, hay arriba por un campo y la verdad que puede generar mucho daño y es imposible identificar quién es la persona que lo dio, ¿no? Hoy escuchaba 89 dB tenía que tener, o decibeles, tenía que tener un petardo, me sale a mí un cohete, como para no entorpecer o no hacer mal. Pero bueno, yo me sumo a la cero ruido. Los decibeles siempre son en relación al tiempo de exposición, pero la verdad que para un animal o para una persona que se ve muy afectado, de todos modos, por el primer silencio, cuando empiezan a hacer un sonidito, ya lo sienten y la verdad que lo sufre mucho. Tal cual. Otro de los temas que podemos decir que es ambiental también es que evitemos los tiros al aire, que no quiero dejar de decirlo porque la gente se cree que es como si fuera pirotecnia y pueden matar a la persona. Claro, porque el tema es cuando bajan, ¿no? Suben a una velocidad y bajan a la misma. Sí. Y el tiro, el tiro con un revólver, con un arma, el tiro al aire, mata a gente. Claro. Mata a gente, mata a gente. Evitemos eso, que cuidémonos. Digo, lo que hablaba recién Mariel de esta mirada colectiva. Sí. Y también tendremos que tener en cuenta que para la gente llega el momento donde hay mucha comida, realmente, en las casas. Y yo llego a la bicicleta, llevan a la rusa, el lechón, el lazado. Pensemos realmente qué vamos a comer, cuánto vamos a comer. Programemos la cena y no tenemos comida de más. Porque, ya lo hemos dicho otras veces, es mucho el porcentaje de comida que se tira cuando hay mucha gente pasando hambre. No, son comidas que van a la basura, que generan residuos, que podemos evitar. Y estamos evitando, haciendo una amplificación, evitamos la generación del residuo y evitamos también tirar la basura, ¿no? Tirar la comida a la basura, que es terrible. Muy bien, Georgina. Sí, un último punto. Sí. Es separar los residuos. Finalizadas las fiestas, tenemos los papeles, tenemos la comida, tenemos las botellas. Por favor, todo el limpio y seco, los reciclables, las botellas, tanto de plástico como de vidrio, son reciclables, recorremos tramblas separadas, que es una buena forma de terminar la fiesta de forma sustentable. Arbolito natural, adornos, usar luces LED, tener en cuenta la economía local, papeles metalizados no, papel de diario pintado, juguete con pilas recargables, menos plásticos, no ruido en las fiestas, más luces, cuidado cuánto vamos a comer, poner, separar los residuos, tips para ser sustentables en las fiestas, los firma Georgina Johnferry. Georg, muchas gracias. Por nada, bueno, felices fiestas. Y tenemos que hablar de tu nuevo cargo en la próxima salida, ¿puede ser? Dale, dale, buenísimo. Dale, buenísimo, un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias, y feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un beso. Feliz Navidad, chicos. Georgina Johnferry, junto a nosotros, una genia. ¿Me da el informe que tenemos para ponernos el arbolito? La verdad que sí, para tenerlo súper en cuenta. Dale, bien. Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad Humana. 47 minutos pasaron de las 4 de la tarde. 30 grados la temperatura y nosotros continuamos con este programa sustentable de Ciudad Humana con los derechos de los consumidores en el marco de las compras navideñas. Exactamente, porque vos sabés, Pepo, que en esta época las compras aumentan. Sí. Uno empieza a hacer regalitos a la familia, a los amigos. Y es muy importante saber cuáles son nuestros derechos como consumidores. Te estafan después y qué haces. Exactamente. Y tengo una pregunta. ¿Alguna vez te pasó que compraste algo o te regalaron algo y te dijeron, bueno, si no te queda lo podés cambiar, pero no lo podés cambiar ni viernes, ni sábado, ni domingo en caso de que hable? Claro. Solamente de lunes a jueves. Y por la mañana. Lunes a las 8 de la mañana, si no, no lo podés cambiar. En las lunas. Bueno, no, eso está mal, no es así. No tiene ningún valor que el empleado del comercio, el dueño del comercio, te diga eso, porque tenemos una ley que nos resguarda a los consumidores y que nos permite realizar los cambios de los productos en cualquier día y horario que el comercio atienda al público para la venta. Bien. Basta el presentaje, va a la bolsita, quiero que me lo cambies. Exactamente. Y siempre conservar el ticket de compra o cualquier comprobante que nos dé el local para que podamos realizar el cambio. Claro. Eso también es obvio, pero no es tan obvio. No, no, tal cual. Hay que conservarlo. Porque en la bolsita muchas veces viene el ticket de cambio abrochado para que la gente no lo pierda. Te ponen un ticket que no tiene el precio, está bueno, porque si vos lo regalás, sale el precio. Y con ese ticket que aparece la factura, pero no lo facturado, podés ir a cambiarlo. Exacto. Y qué bueno que me hablás del precio, porque ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno realiza el cambio del producto, se le tiene que considerar al precio que fue pagado en ese momento. Porque quizás alguien te regaló, no sé, un par de zapatillas que salieron determinados, salieron, no sé, 2.000 pesos, querés, hace una semana. Y ahora, por los últimos días, antes de la fiesta, se hizo un descuento del 50% en ese producto. Si vos lo vas a cambiar, no te pueden decir, no, pero esto vale 1.000. No, acá me lo regalaron y la persona lo pagó 2.000. Salía 2.000. Entonces, el cambio se realiza por otro producto del igual precio al que fue abonado, no importa si después se estableció algún tipo de promoción. Para dar un dato más técnico, la ley que nos ampara es la ley 3.281 de la ciudad. Esto es en el marco de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Hace referencia a otras leyes nacionales, como es la conocida 24.240, que es la ley nacional de defensa del consumidor. Es importante saberlo. Quizás uno dice, no, bueno, pero yo no soy abogado, no sé, no entiendo. No, la ley es re cortita, yo la traje acá. Ah, mirá. Tiene 8 artículos. Dos carillas. Dos carillas. Sí, sí, sí. Y aparte es súper sencilla, así que para los que quieran conocer un poquito más, profundizar en el tema, lo pueden leer. Yo igualmente les voy a comentar los otros tips que faltaron, que es el tema del comprobante en caso de que vos cambies el producto y te lleves uno de menor valor. ¿Qué pasa con ese restante? Bueno, te tienen que elaborar un comprobante. Ok. Por ejemplo, vos te dieron un regalo de mil pesos. Y vos, no sé, no te gustó. Gracias por 800. Claro, y te quedaron 200 a favor. Ok. Bueno, te tienen que confeccionar un comprobante para que vos puedas utilizar esos 200 pesos en una próxima compra. Y el comprobante va a tener una validez, una vigencia de 90 días. Ah, bien. Así que vas a tener tiempo más que suficiente para poder utilizarlo. ¿Qué más? Productos no perecederos. Bueno, estamos hablando de eso. Ropa, zapatillas, todo lo que no tenga una fecha de caducidad. Vencimiento. Exactamente. Tiene un plazo de 30 días seguidos a partir de la operación de compra para que pueda ser cambiado. Viste que hay algunos locales que dicen, bueno, podés cambiarlo, pero tenés dos semanas nada más para cambiar el producto, para cambiar esta remera. Qué tipo problemático, ¿no? Eso que venden. Es que encontramos un montón de infracciones. Fíjate. El mínimo es de 30 días. A lo sumo, los comercios pueden modificar esta disposición, pero siempre que sea para mejor, para más. Claro, 60 días. Claro. Termina la temporada y te lo podés cambiar. Y el negocio te diga, bueno, sí, podés cambiar. No suele pasar, pero bueno. La ley se lo permite. Tenés tiempo, tenés dos meses para cambiar el producto. Además, tenés que estar nuevo. O sea, no lo usaste. Exactamente. Bien. Por ley es un mínimo de 30 días. Así que si nos dicen 15, 10, lo que sea, por debajo de los 30 días, está mal, no es así. Y tenemos una ley que nos ampara. Bien. Después hay otra disposición de la ley, que es el artículo 7, que habla de que los negocios tienen que tener una leyenda en el local y en el ticket, en el comprobante que vos te llevas, en el local tiene que darnos información sobre los días de cambio. Que es esto que yo te decía, que los productos se pueden cambiar cualquier día, en cualquier horario, siempre que sean los horarios de atención y los días de atención al público. Eso tampoco se cumple demasiado. Uno suele ir a los locales o no tiene ningún tipo de leyenda. No, de verdad, no lo leo yo. O cerca de la caja puede estar, ¿no? Y hay veces que cerca de la caja no miro tanto. Yo estoy decidido a pagar ahí. Claro, o el cartel dice solamente puede cambiar lunes y martes, o de lunes a jueves. Porque, claro, el fin de semana la persona quiere vender, quiere incrementar las ventas, no quiere perder tiempo con el cambio de un producto. Así que, bueno, estos son algunos de los tips a tener en cuenta. Sí aparece en la factura o ticket el 147, ¿puede ser? Sí, bueno, eso es lo último que tengo para comentarles. ¡Ah, cómo estoy! Que es que ante cualquier tipo de infracción, ante cualquier abuso que uno pueda sufrir como consumidor, puede comunicarse con el 147, que es la línea del gobierno de la ciudad. Ahí puede explicar la situación y le van a brindar asesoramiento sobre si esa cuestión se puede reclamar, reclamar si uno realmente tiene derecho. Si tenés razón y podés. Y ahí te acercás a la comuna, a la sede comuna, podés realizar la denuncia correspondiente. Lo digo no de teoría, sino porque lo utilicé y la verdad que funciona muy, muy bien. Así que los animo a todos aquellos que sufran algún tipo de... Menoscavo en su derecho. Y está bueno que aparezca en el ticket, ¿no? Siento con el de llamar, haciendo defensa del consumidor, o algo tipo de... Defensa del consumidor. Sino también en las redes sociales, de defensa del consumidor, en la web. Uno googlea y ahí está todo. Hay un montón de medios para denunciar. Qué genio, qué programa estamos haciendo. Y lo quiero cerrar... Gracias, Mariel. No, por favor. Lo quiero cerrar con Alejo Valdés, con un tema entero, me dijo él. Voy a cantar un tema entero, Pepo. Este sí va a ser entero. Bien. El carnavalito cusqueño era el anterior, pero ¿cómo se llamaba? Carnaval cruceño. Carnaval cruceño. Cruceño. Adiós. Adiós era el tema, bien. Te comento que voy a estar el 18 en Rosario. Bien. ¿Cómo es? Y el... El 18 de enero. Sí, y vamos a hacer la presentación del disco en Palermo. Ya vamos a dar la fecha justa. Ahí tenemos que ir. Sí, sí, sí. Romy me dice que sí. Tiene que venir, tiene que venir. Mariel dice que sí. Acá hay tres, ahí en primera fila. Muy bien, qué bueno. De la mano de HL Producciones. ¿Y puedo pasar el contacto de HL Producciones? Es 15, 50, 18, 820. 15, 50, 18. Esperá, esperá porque acá me anotá. 15, 50, 18, 82, 01. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, faltaba un 1. Ahí está, ahí está. No la tengo en el micrófono a... Javi, no la tengo en el micrófono a... Perdón. Hola, hola. Yo estaba hablando como así. Pero por favor, ahora la escuchamos. Yo digo que acá Google anotó todo su manager. Sí, pero viste, yo soy para esto. Así que ya tenemos toda la info. Muy bien. Y ahora vamos a cerrar el programa con qué tema, Alejo. Con el corte del disco que se llama Amame. Amame. Sí. Trajiste agüita de nuevo, llenaste de vuelta el bastito. No, no, sí, un poquito. Qué genio. Bueno, solo de él, Alejo Valdés, en vivo, en Ciudad Humana, antes de la Navidad. Un regalito para ustedes que nos están escuchando. Nosotros también disfrutamos de su voz y lo lindo que llena el aire, Alejo Valdés. Muchas gracias. Sinceramente no he podido entenderte. Pasa el tiempo y tu recuerdo está presente. Pienso en ti y en todo lo que construimos. Nada me basta si no estás aquí conmigo. Aún te imagino despertando en mi cama. Siento tu aroma inundando mis mañanas, como he de hacer para sacarte de mi alma. Por tu recuerdo y por tu amor, pierdo la calma. Hoy ya no quiero despertar, nada me calma si no estás. Cómo seguir en esta vida, me haces falta. Quiero tenerte otra vez. Quiero sentirte como ayer. No me resigno a olvidarte, ámame. No me resigno a olvidarte, ámame. Aún te imagino despertando en mi cama. Siento tu aroma inundando mis mañanas. Cómo he de hacer para sacarte de mi alma, por tu recuerdo y por tu amor, pierdo la calma. Hoy ya no quiero despertar, nada me calma si no estás. Cómo seguir en esta vida, me haces falta. Quiero tenerte otra vez. Quiero sentirte como ayer. No me resigno a olvidarte, ámame. 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 ¡Vamos, Nene! Bueno, qué final de programa, Alejo. Muchas gracias. Muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo. No me resigno a olvidarte. No me resigno a olvidarte. Fuerte. Ámame. Fuerte, ¿no? Fuerte. Acá Romina le salió una lágrima. Bueno. No llores, no llores. Pero es verdad porque nos dijo que no. No quiero matar la emoción, pero... Bueno, Alejo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Gracias, Huguito, también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Lo sentimos muy lindo, muy lindo el programa de hoy. Además, para todos. Gracias, Romy. Anteúltimo programa, Adrien. Desde el 2019 nos vamos para arriba. Sí, sí, sí. Volvemos en febrero igual, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, anteúltimo programa. El programa que viene ya es el último del año, chicos. Tiramos la casa por la ventana. Así es. Ni luces tiramos de fotos artificiales. Por favor, no hagamos ruido. Un encendedor. La linterna del celu. La linterna del celu. Gracias, Javi. En los controles. Gracias, Mariel. Muchas gracias, Pepo. Hermoso programa. Reencontramos el lunes que viene. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llamá al 4629-3351 y asóciate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 117924. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. ECO.arroba.ecomedios.com